Hola a todos gente, soy Fede y estoy con un tutorial en el canal, esta vez va a ser como cambiarle las voces al juego, bueno se van a descargar este archivo que el link lo van a tener en la descripción del vídeo, una vez descargado lo descomprimen, les sale una carpetita, la abren, inician este programa como administrador, por las dudas, esperamos que cargue, dice bienvenido a un nuevo usuario, aceptamos esto, ahora nos pregunta donde tenemos, osea tenemos que decirle donde esta nuestro League of Legends, donde tenemos instalado el juego, ya no la tengo acá, evidentemente el programa, Rito ya queriendo hacer lo que sea tatoja ya, ya tengo juego acá a cabeza, genial, elija, listo, aca le damos el idioma que tenemos, supongo que tengo LAN, LAS, quiero que, acá en settings, quiero que cambie solo el, pueden cambiar, vieron, el anunciador, o si no, la voces de los campeones, yo quiero solo el anunciador en inglés, que voy a hacer la prueba, tenemos English, donde esta tío, soy 7 tío, ok, le damos a change, esperamos que ahora se nos va a abrir el launcher, se van a descargar algunas cosas, acá, las voces en realidad se van a descargar, bueno una vez que queda para lanzar no le damos, le damos acá donde dice continúe, se nos va a cerrar y ahí se empieza a instalar todo, listo, eh, yo lo que voy a probar ahora que no sé si me va a venir bien, cambiar el audio de los campeones, a coreano, si funciona esto sabe, soy un master, porque como estoy tocando dos cosas diferentes, unas son las voces, otras son, otro es el anunciador, bueno cuando termina le damos continúe de nuevo, se nos va a cerrar y se van a terminar de instalar las voces, bueno cuando se termine de instalar gente nos vemos adentro del juego a ver si todo quedó funcionando, bueno las voces si están en coreano, bueno gente nos vemos dentro de la partida a ver si queda el anunciador y luego eso terminaríamos el tutorial, bueno gente ahora estamos dentro del juego, vamos a ver si el anunciador está en inglés, vamos a comprar como si fuera un juego de la partida, las voces siguen en coreano por suerte, yo me voy a suicidar ya con eso, tiene que saltar algo no? que pasa Nusitus? Nususitus? las voces parece que no quedaron, pero bueno, si hubiera puesto todo en coreano, si hubiese puesto todo en coreano creo que funciona, bueno gente hasta acá llega el tutorial, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo directo, chau! chau!